Muy buenas a todos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el vídeo de hoy nos centraremos en un teléfono móvil que recientemente ha salido al mercado, con unas prestaciones bastante favorables y que de seguro valdrá la pena tener a un precio bastante económico. Se trata del Oscar Modern 8, un dispositivo de gama entrada a gama media muy atractivo y compacto, que la marca Blackview nos trae para ofrecernos múltiples funcionalidades de vanguardia para llevar a cabo tareas y juegos de gran exigencia. Pero además nos brindará un super descuento en su semana de lanzamiento que culminará este 28 de marzo. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios te estaré dejando el enlace directo de compra de este y muchos más modelos para que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precio actualizado. También quiero invitarte a que por favor te suscribas al canal y nos dejes un buen me gusta si el vídeo ha sido de tu agrado. Ahora sí, vamos a descubrir que tiene este teléfono para ofrecernos. Empecemos destacando el diseño de este nuevo teléfono, que cuenta con un estilo muy compacto y elegante y con unos acabados bastante cuidados que no permitirán dejar marcas de huellas ni arañazos. Está equipado con un procesador Unisoc T616 de 12 nanómetros, con un máximo de 2 gigahercios de frecuencia, lo cual permitirá tener un sistema muy fluido y de gran desempeño para todas tus multitareas, juegos y aplicaciones. Su pantalla HD+, de 6,75 pulgadas, con una taza de refresco de 90 hercios y con unos 450 nits de brillo, te brindará una visual bastante vívida y aceptable, con una fluidez armoniosa en todo tu contenido favorito. Esta versión en especial cuenta con 8 GB de memoria RAM, más 8 de memoria virtual adicionales, que te darán 16 GB en total para decirle adiós a los retrasos y disfrutar de una aceptable rapidez sin precedentes en tus juegos y multitareas por muy exigentes que sean. Por otra parte, su gran almacenamiento es de 256 GB, el cual podrás expandir hasta 1 TB con una tarjeta TF, teniendo así el espacio más que suficiente para guardar de forma segura todas tus películas, juegos, aplicaciones y demás archivos de grandes dimensiones sin llegar a afectar el rendimiento. De igual manera, gracias a un sistema de enfriamiento integrado, el Oscar Modern 8 te permitirá disfrutar de juegos y demás trabajos de gran exigencia con una temperatura bastante equilibrada y agradable, sin llegar a afectar el rendimiento ni la intensidad durante largos periodos de tiempo. Con este elegante modelo de teléfono, podrás disfrutar también de un sistema de sonido bastante envolvente que brindará un audio muy nítido y de alta fidelidad para todas tus fuentes de entretenimiento favoritas. Con una cámara principal trasera de 50 megapíxeles, te ofrecerá fotografías bastante aceptables con un ajuste automático en la configuración de píxeles. En condiciones de mucha luz, sus píxeles más pequeños aumentan la claridad, mientras que la tecnología de Tetra Pixel mejora la fotografía en entornos con poca luminosidad. De igual manera, podrás realizar grabación de video a 1080p, que sin duda te brindará una experiencia muy satisfactoria en cada aventura que captures. En la parte frontal, integra una cámara de 8 megapíxeles con la que podrás tomar capturas de selfies bastante decentes y con unos detalles mejorados sin importar la hora del día. En cuanto a su autonomía, el Oscar Modern 8 integra una batería de 6000 mAh, la cual te permitirá disfrutar todo el día de tu contenido favorito ininterrumpidamente. También podrás disfrutar de un sistema de carga rápida de 18W, el cual te dará un toque más ligero de carga en momentos de mayor necesidad. En conclusión, este teléfono de la marca Blackview cumplirá a la perfección con las tareas más cotidianas y te permitirá tener un gran desempeño en juegos de nivel competitivo con la mayor fluidez y eficiencia. Si bien no es un teléfono móvil adecuado para los usuarios más exigentes, lo cierto es que sí cumplirá a la perfección con todas las necesidades básicas de la actualidad, con un desempeño indiscutible y a un precio muy económico. Podrás aprovechar su fecha límite de oferta hasta el 28 de marzo para que puedas obtener un increíble precio de tan solo 96 dólares, un precio que sin duda es muy económico teniendo en cuenta que tendrás un dispositivo muy completo con un rendimiento perfecto y funcionalidades de vanguardia. Recuerda también que el enlace directo de compra te lo estaré dejando abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios para que puedas entrar y mirar con más detalles muchas más de sus características.